Un momento de oración para despedir el año que termina y recibir el año nuevo. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que están más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. También aquellos que partieron y no pudimos despedir. Pero también Señor, hoy queremos pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar. Hoy te pido para mí y los míos, la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrames a mi paso. Amén. Oración para recibir el año nuevo Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias Señor por la sonrisa amable y por la mano amiga. Por el amor y todo lo hermoso. Por todo lo dulce. Gracias por las flores y las estrellas. Por la existencia de los niños y de las personas buenas. Gracias por la soledad y por el trabajo. Por las inquietudes y las dificultades. Por las lágrimas. Por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida. Por habernos dado techo, abrigo y sustento. ¿Qué nos traerá el año que comienza? Lo que quieras Señor. Pero te pedimos fe. Para mirarte en todo. Esperanza para no desfallecer. Caridad para amarte cada vez más. Y hacerte amar por los que nos rodean. Dadnos paciencia, humildad, desprendimiento y generosidad. Dadnos Señor lo que tú sabes que nos conviene y nos sabemos pedir. Que tengamos un corazón alerta. El oído atento. Las manos y la mente activos. Y que nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Derrama Señor tu gracia sobre todos los que amamos. Y concede tu paz al mundo entero. Bendíceme Señor. Un año más. Señor. Bendice mis manos para que sepan acariciar sin aprisionar. Para que sepan recibir sin poseer. Y sostener sin condicionar. Dar sin calcular. Bendice mis ojos para que vean detrás de la superficie. Para que no se cierren por el miedo. Pero nunca miren con ira. Para que todos se sientan seguros por mi modo de mirarles. Bendice mis ojos para que miren y vean. Señor. Bendice mis oídos. Para que sepan oír tu voz. Y perciban claramente el grito de los afligidos. Que sepan cerrarse al ruido inútil de la palabrería. Y escuchen sin cansancio el silencio de los inmudecidos. Bendice mis oídos. Para que siempre estén abiertos al que necesita publicar su memoria. Su alegría o su dolor. Señor. Bendice mi boca. Para que dé testimonio de ti. Y no diga nada que hiera o destruya. Que solo pronuncie palabras que siembren y alivien. Y no callen nunca los nombres heridos. Bendice mi boca. Para que siempre bendiga. Y nunca traicione mi propia verdad. Señor. Señor. Bendice mi corazón. Para que sea templo vivo de tu espíritu. Que sepa dar calor y refugio. Que sea generoso en perdonar. Alegre en compartir. Pronto en comprender. Y compasivo. Llénalo de nombres de personas queridas. De personas sin nombre. Y también de otros nombres. Bendice Señor mis pies. Para que busquen la paz y corran tras ella. Que construyan caminos para anunciarte. Y eviten los senderos tortuosos. Que desembocan en la ostentación y la injusticia. Que reconozcan tus pisadas en el caminar de los humildes. Y respeten las huellas de todo caminante. Bendice mis pies. Para que me los deje lavar y tener parte contigo. Bendíceme Dios mío. Para que puedas disponer de mí con todo lo que soy. Con todo lo que tengo. Con todo lo que de ti he recibido. Bendíceme Señor. En toda tu gente. Y en todos mis amigos. Para ti y para todo el año. Amén. 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 Amén.